Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Todas las Voces, el ciclo de entrevistas de ERC Noticias. Soy Milen Saavedra y hoy tengo el gusto de tener como invitado al fotoperiodista Freddy Parragán García para hablarnos de una muestra muy interesante que está presentando esta semana en la Ciudad de La Paz. Primero, bienvenido Freddy a Todas las Voces. Hola Milen, qué gusto estar en el programa, muy feliz para contarles un poquito lo que tengo proyectado. Muchísimas gracias a ti por darte unos minutos para compartirnos y comentarnos sobre esta muestra que la has denominado Cromática Cocalera, que ya es el nombre que llama la atención, y que bueno, son diferentes fotografías que estás presentando y que tienen intervenciones pictóricas. A ver, bueno, comentame primero cómo surge la idea. Bueno, es mi primera exposición individual y bueno, surge a raíz de mi trabajo como periodista, también para integrar mi locación, bueno, mi estudio que fue de las artes plásticas. Y en este caso, pues mi obra hace una intervención pictórica sobre fotografías de prensa. La temática es los conflictos que se vivieron en el sector cocalero con la policía en 2021. Y bueno, trato de contar una historia y fusionar al mismo tiempo las técnicas de la fotografía y la pintura para, bueno, tener una nueva narrativa, principalmente salir de la fugacidad de la fotografía de prensa, que bueno, en nuestro medio es tan fugaz, puede pasar un día una cosa al otro día otra y bueno, se quedan muchas cosas en su olvido. Bueno, a mí, bueno, esa temática de los yungas, la coca, siempre me ha llamado mucho la atención. He estado bastante tiempo en seguimiento con ellos, adentrándome en la temática, compartiendo experiencias y me pareció bien importante hacer esta muestra, sobre todo porque me ayudó a, bueno, lo presenté como un proyecto de grado para tener mi licenciatura y, bueno, estoy muy contento ahora por poder exponer las obras y mostrarlas. Estaba viendo las imágenes y son muy interesantes, es una propuesta muy linda. Bueno, contame, a ver, seguramente tenías decenas, cientos de fotografías de ese conflicto que ha marcado parte de lo que fue el 2021 en La Paz, en Bolivia. ¿Cómo has seleccionado estas doce, verdad, que van a estar en la muestra? Bueno, de hecho, sí, es un archivo grande. Se hace una catalogación para tratar de narrar una historia, tener imágenes que muestren un poco, no tanto el conflicto, sino las repercusiones y al final, bueno, una victoria que fue la recuperación del mercado de la coca. Bueno, fui analizando imágenes, seleccionando las criadosas para lograr una narrativa visual. Sobre la intervención, no sé qué materiales has usado o cómo se denomina esta técnica y cómo has ido combinando para tener el resultado final de las imágenes. Son impresiones fotográficas grandes, se las he acoplatado en tableros de madera y cada una tiene diferentes técnicas. La mayoría he usado collage, también la aplicación de pintura con pastos. Usé mucho la textura de las hojas de coca, como tacos, dibujándolas en unas, hay con tinta, pintura acrílica, también utilizo pizza y recortes de periódico, bastantes recortes de periódico, temas relacionados a la problemática de coca. Y es curioso porque yo tenía guardado algunos reportajes de las notas que sacaron con mis fotografías periódicos, y estudió bastante, ya del coca, pero nunca pensé que iban a ser parte de este proyecto, fueron hace bastante tiempo. Y mira cómo se integraron, he incluido todos los referentes, trabajo en prensa. Qué lindo, qué interesante cómo se va funcionando todo, en referencia al trabajo que has estado haciendo durante, bueno, creo que, no sé cuántos años ya llevas como fotoperiodista, un montón, ¿no? Así que está muy bueno. Qué lindo, Freddy, buenísimo. Entonces, comentanos dónde, cuándo, cuándo se inaugura, hasta cuándo va a estar la exposición. Y ya, la exposición se inaugura este 23 de octubre, en el Café Típica de Obrajes, y va a estar hasta 23 de octubre. Aprovechen para visitar un lugar hermoso, típica. Leía en la nota de prensa que se incluye imágenes de Tomás Amedina, este personaje, la dirigente, que se convirtió en una figura icónica de ese momento, de esa lucha. Bueno, con esta imagen también te llevaste el premio del concurso municipal de fotografía Freddy Alborta, ¿no? Entonces, igual, comentanos cómo esta serie de imágenes también te llevó a sus premios y la figura, ¿no?, que tiene de las dirigentes, de las mujeres, cocalera, etcétera. Sí, sí, está incluida Tomasa, que, bueno, como dices, fue un símbolo, ¿no?, es lucha. Bueno, una de las fotografías, que no están incluidas en las obras, pero ganó el premio Freddy Alborta, ¿no?, de 2022. Bueno, no la podía dejar de incluir, se convirtió, ¿no?, en ese símbolo. La uso como referente en un collage donde hay bastantes frases de titulares de prensa que, bueno, reflejan, ¿no?, como era pro-merdiana, se convirtió en luchadora. Mencionabas 13 años de experiencia. Freddy, ¿cómo ves la realidad del fotoperiodismo en La Paz, en Bolivia? Bueno, la profesión es algo apasionante. Uno está en el lugar de los hechos, puede ver las realidades en otros contextos, pero últimamente se ha puesto más difícil, ¿no?, con el cierre de muchos medios de comunicación, escritos, impresos, y, bueno, se ha reducido el campo laboral y, bueno, uno tiene que buscar nuevas formas. Yo, en estos momentos, estoy más con fotografía institucional, haciendo reportajes individuales, teniendo un poquito mi trabajo al exterior. Está difícil, la crema, es muy ponderante, ¿no?, el trabajo de mis compañeros, el riesgo que se toma, las agresiones, en medio de las marchas, piensa que toda la prensa es vendida. Entonces, recordarnos nuevamente la invitación de dónde va a estar la institución para que el público la pueda apreciar. Perfecto, muchas gracias, Mílena, a ti. Y invitar a todo el público a mi institución, que estará desde el 23 de octubre en el Café Típica de Obrales. Ver algo diferente, poder tener otra visión del conflicto, plantear una posición crítica al respecto. Los espero. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Freddy. Qué lindo. Muchas felicidades, realmente. Bueno, después de haber compartido muchos años de trabajo, poder ver que ya estás con tu primera exposición individual. Yo creo que es realmente para celebrar y todos los que han sido tu trabajo seguramente lo van a hacer. Así que ahí vamos a estar y ya las puertas abiertas de todas las voces de Ezeboliva para que puedas seguir compartiendo este tipo de proyectos, de propuestas, para que el público los pueda conocer a nivel nacional e internacional también. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Freddy. Muchas gracias, miren a ti. Un abrazo a todos.